hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día vamos a hacer un unboxing de un producto que es bastante interesante yo lo tuve hace bastante tiempo y ahora en chile lo están vendiendo antes no lo vendía hay que comprarlo por ib o por amazon bueno vamos abriendo lo compré en fly fishing store se demoró dos días en llegar ahí está la boleta el producto vale 19 mil 900 y el accesorio que compré para usar el producto vale 11 lucas y ambos son excelentes ambos los uno lo tuve en otra marca y otro lo tengo y lo uso para otras cosas y van a ver de qué se trata este producto lo vende también la gente de lanzan con su propia marca y ahí está es en este caso el nombre que le puso luna en un producto de luna outdoors que luna le puso el ergo quick release sin embargo hasta donde yo tengo entendido los primeros que salieron que fue el que tuve yo fueron desarrollados por la gente de lanzo y se llama el que es un gris como parecido a ketchup pero en vez de terminar con p termina con m y ya les voy a mostrar cómo opera esto es para sacar el anzuelo de las truchas y encuentro que esta herramienta es mucho más fácil de utilizar y arpe y sobre todas las cosas arruina menos las moscas y ya les voy a mostrar por qué compré esto también esto es un gear keeper de un super singer que en el fondo tiene más fuerza que un singer normal para cosas más pesadas como esto o un forcep es súper bueno la gente de fly fishing store me había regalado uno hace tiempo y lo estaba usando con justamente un forcep en un land jack que tengo y es increíble porque tienen la fuerza suficiente para forcep o herramientas como ésta esta es metálica la que vende lanson es de plástico y este forcep está súper bueno y tienen uno más grande porque este para este tipo de artículos pero hay unos que tienen que para chingillos y que anda muy bien para ching y también lo uso el que uso yo es el de orbeez pero básicamente fabricado en la misma persona el de orbeez lo pueden encontrar con los amigos de grey fly en puerto varas o en el caso de santiago por fly fishing store y en ambos casos a través de su página web bien les voy a mostrar cómo funciona básicamente esto es una herramienta que parece extraña pero mal no lo es tanto y como les digo es muy amigable con las moscas que sucede que con el forcep normalmente lo que pasa o lo que me pasa a mí a lo mejor a ustedes no les pasa es que el forcep arruina usualmente las moscas sin embargo éste no las arruina y ya no es porque vamos a poner acá un gorrito y le vamos a chantar una mosca supongamos que esto está en la garganta del pez se la tragó nos demoramos en seriar el anzuelo y está en la garganta del pez entonces con el hilo tensado espero que se vea el hilo aquí vamos a poner un fondo negro para que se vea el hilo ahí se ve con el hilo tensado esta herramienta tiene un sacado de aquí si se fijan es una parte redonda con un sacado bueno ese sacado se introduce el hilo en ese sacado y la herramienta se desliza hacia la mosca y como pueden ver manteniendo tensión sale fácilmente y esto no aprieta el cuerpo de la mosca y al no apretarlo no lo destruye entonces básicamente lo que hace esto es que la mosca queda adentro de la herramienta y al empujar el anzuelo sale y después con la misma herramienta no guía la salida de la boca del pez y así no lo daña no hay que estar apuntándole al forcep y uno se guía con el típer hacia la mosca entonces la única condición que tiene que haber para que esto sea fácil de utilizar es que el típer esté relativamente tenso entonces en un lado de la mano tenemos el chinguillo y en el otro en este caso del ergo bovin como se llaman le puso la gente de luna el ergo quick release que para mí el que hecho un release es lo mismo la idea acá es más que la caña mantenga la tensión del hilo cosa que así mientras tenemos una mano en el chinguillo esto está tenso lo enganchamos en el hilo nos guiamos con la tensión del hilo hacia la mosca empujamos y sale y la ventaja de que queda firme ahí para evitar que se vuelva a enganchar en otra parte del interior de la boca del pez así es como funciona en el caso de los amigos de lune al parecer tienen un solo tamaño pero los amigos de lamson tienen en tres tamaños uno grande para streamer gigante para ninfas como esta y uno más chico para moscas más chiquititas pero yo creo que este tamaño este anzuelo es un anzuelo número 10 me parece la bola de 3.3 y la bola entra perfecto a lo mejor bolas más grandes no va a entrar pero esta bola entra justo se los menciono para que lo tengan en cuenta porque esto funciona bien cuando la parte de la punta del que es un release llega hasta la curva del anzuelo y así me permite vamos a mostrar acá me permite con esto empujar hacia atrás sumoniendo que esto está ensartado y empujar hacia atrás y retirar cubre todo el anzuelo como pueden ver así que si es que están acostumbrados a pescar con bolas muy grandes puede que este actilugio no les ande bien pero yo creo que con bolas de hasta 4 milímetros porque esta bola es grande debería andar bien a ver qué dice acá atrás no dice de cuántos milímetros son pero así es como viene hay en negro y en amarillo tienen que indicar qué color quieren yo elegí negro porque he tenido la experiencia con el amarillo de las herramientas de atado de luna que se empieza a manchar por lo menos a se me manchó y por eso elegí negro viene con esto de aquí esto de aquí se puede sacar es alambre esto se gira y se puede retirar pero lo que yo voy a hacer es colocar esta anilla aquí para tenerlo en mi chaleco de bueno amigos eso era espero que les haya servido es muy probable que otros proveedores en chile que venden productos loon tengan el ergo quick release lo que sí no he visto a ningún otro proveedor de chile que tenga este gear keeper en este tamaño que es muy bueno la otra ventaja de este es que además esta parte al igual que el de los chingillos que uso yo se puede retirar yo es que se está usando no lo he retirado nunca de su base así que no tenía ningún problema en ese sentido no es el modo de uso que tengo yo y los otros interesantes que esto de acá tiene una bola entonces esto gira así y así es casi como un destorcedor entonces ahorita que se enrede o que se gire o que se rompa lo único que me falta mencionar para este artículo el gear keeper super singer es que esta cuerda es una cuerda no es metálica soporta 50 libras de fuerza es de nylon de espectra y tiene 90 centímetros de lado 90 centímetros son tres pies es resistente a la sal o al agua salada eso era amigos un vídeo ser sencillo cortito con una demostración de cómo utilizar el ketchup perdona el ergo quick release de loon que si lo buscan también en internet por qué chung que es como ketchup pero con m en vez de que al final lo pueden pillar no sé cuánto vale no revisé cuánto vale el de lanzón pero este la ventaja que se puede pillar el chip si les gustó el vídeo darle un like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad un saludo